Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gerencia para Todos, con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Seguimos en Gerencia para Todos, en nuestro ciclo de construcción de nuestro primer emprendimiento. El emprendimiento número uno. ¿Cuál debe ser? Nuestro propio cuerpo. Esa es nuestra propia salud. Cuidarnos como individuos. Pensar en prevenir afecciones que nos puedan afectar. Y esto lo debemos hacer a través de la correcta nutrición y también a través del ejercicio. La práctica de cualquier disciplina deportiva nos va a ayudar a mantener nuestro primer emprendimiento. Por eso está hoy con nosotros Beatriz Del Olmo, aquí en Gerencia para Todos. Beatriz, quisiéramos tener unas conclusiones. Ya conocemos la experiencia que has tenido, inclusive con presentaciones internacionales, como practicante del fitness en varios tipos de disciplina, en varias modalidades. Pero quisiera tus recomendaciones para todas las personas que nos están escuchando en este momento. ¿Por qué ejercitarse? Es muy importante ejercitarse porque es salud. Es cuidar tu templo que es tu cuerpo. Las personas que caen en el sedentarismo a la larga traen graves consecuencias. Y si usted no saca tiempo para entrenar, más adelante vas a tener que sacar tiempo para ir al médico. Eso es muy importante. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Gerencia para Todos. Y por supuesto les agradezco a las personas que ya nos visitan en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También en nuestra página de YouTube. Ahí está toda la colección de todos los programas de Gerencia para Todos de radio y televisión, donde aparece este programa. Así que compartan Gerencia para Todos con todos sus amigos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. AXN Funtán es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.